No resistió a encontrar a su madre muerta en un día de fiesta que acabó en tragedia. Como la voy a sentir, todo mi herido que he visitado, miro y ella me dice, papá, chalopá, chileo y cada uno de ustedes. Francisca Paitán Vega, de 66 años, murió instantáneamente por una bombarda que le destrozó el cráneo. Ella era dirigente del asentamiento humano Francisco Bolognesi en Sarita Colonia, en el Callao, y que al comenzar la noche del sábado, iniciaban las celebraciones por su 47 aniversario. En el año pasado, Pancha, como cariñosamente la llamaban, se encargó de organizar todos los detalles de la esperada fiesta en la loza deportiva. Sí, era la asistente que estaba en el comportamiento humano. Ella se lo estaba viendo, pues, es más como... Siempre es una mujer muy íntima, ha sido una mujer muy íntima, una mujer caricativa. ¿Cuántas bombardas habían oficial? Dos docenas. Cuatro docenas. Cuatro docenas. ¿Y cuántas son las que aprendieron? Una, una, una. Pancha deja cuatro hijos y será recordada como la siempre atenta y cariñosa dirigente del asentamiento humano, Francisco Bolognesi. Los restos de Francisca Paitán permanecieron dos horas en el pavimento de la loza deportiva, hasta que el fiscal de turno ordenó su levantamiento. Uno de sus hijos se aferraba a ella. En su traslado hacia la morgue del Callao, sostenía el cuerpo sin vida de su madre durante su recorrido. Las otras dos personas heridas fueron llevadas al hospital Carrión. La policía informó que el evento no tenía permiso y no había ninguna persona encargada para manipular los artefactos pirotécnicos.